En la comuna 1 de Barranca Bermeja se adelantó la jornada de vacunación antirrábica para perros y gatos mayores de tres meses. El equipo de médicos veterinarios de la Secretaría Distrital de Salud llegaron a esta comuna del distrito para aplicar la dosis a caninos y felinos y de esta manera proteger a la población en general de un ataque de alguno de estos peludos. La vacuna se le aplicaba a los animales que estuvieran bien de salud y no se encontraran en estado de gestación.